La pregunta del millón. ¿Un emprendedor nace o se hace? Imagina lanzarte desde un acantilado y, en plena caída, comenzar a ensamblar un avión, pieza por pieza, con la esperanza de volar antes de llegar al suelo. ¿Puede este vértigo representar el apasionante y sinuoso camino del emprendimiento? Elías Ayub cree que sí. Pero, ¿qué impulsa a alguien a embarcarse en tal hazaña? ¿Cuáles son las herramientas esenciales para sobrevivir en este vuelo? ¿Y cuando las nubes de la incertidumbre amenacen, cómo encontrar la claridad para continuar? La naturaleza impredecible del emprendimiento hace que muchos se pregunten, ¿tengo lo que se necesita? Mientras te embarcas en esta apasionante travesía, te encontrarás con lecciones de vida, enfrentando adversidades y, a veces, hasta reinventándote. No es un camino sencillo, pero para aquellos con la pasión, determinación y coraje suficientes, esta podría ser la aventura de sus vidas. El emprendimiento es un arte y una ciencia, un acto de equilibrio entre la pasión y el pragmatismo, la visión y la realidad. Pronto descubrirás que no solo hay quienes nacen con habilidades para hacer negocios, sino, como cualquiera con los conocimientos y curiosidad necesarios, puede llegar incluso más lejos que aquellos con habilidades innatas. Prepárate para un viaje que te llevará desde la chispa inicial de una idea hasta la posible consolidación de un imperio. A través de estos párrafos, descubrirás las claves para no solo elevar tu espíritu empresarial, sino también para construir ese avión en el aire sin llegar a tocar el suelo. Si vas a construir un avión, empieza por entender cómo funciona. Muchos emprendedores empezaron siéndolo sin saber necesariamente qué significaba el concepto. Desde niños, se sentían interesados por vender chicle, lápices de colores, golosinas o limonada. Elías Ayub nos cuenta que en su caso, desde los nueve años, se reconocía como emprendedor. Para entonces, pasaba todos los sábados en la tienda de telas de su padre, donde no solo le encantaba vender metros de seda y franela, sino que también disfrutaba con todo el proceso que involucraba, desde la atención al cliente, pasando por la preparación del pedido, hasta la consolidación de la venta. Le fascinaba el hecho de cerrar un trato. Elías Ayub comenta que durante el trabajo en la tienda, nunca tuvo un puesto privilegiado. Se le asignaron distintos roles más allá de trabajar en caja, y fue a partir de esto donde aprendió una de las lecciones más importantes. El emprendedor debe entender cada detalle de su negocio. Uno no puede simplemente delegar y esperar que las cosas funcionen. Saber qué, cómo y cuándo se hacen las cosas en tu empresa es vital para su éxito. Además, tener ese termómetro emprendedor, esa sensación de ver una oportunidad y sentir que debes actuar, puede ser el primer indicativo de que tienes lo que se necesita. Escucha con atención a tus clientes. No solo te dirán lo que necesitan, sino que, si observas bien, te mostrarán oportunidades adicionales para crecer. Es fundamental tener en cuenta desde el principio que emprender no es solo identificar oportunidades, también es saber cuándo soltar. A veces, un empresario necesita dejar ir un proyecto que podría hacerle estrellarse contra el suelo y seguir adelante. Pero, incluso en esos momentos de incertidumbre o cambio, lo más crucial es estar preparado para aprovechar la próxima oportunidad que se presente. ¿Es eso suerte? No, es preparación. Teniendo en cuenta que deberás construir un avión mientras estás en el aire, no está de más entender cómo funciona. Recuerda, se trata de estar preparado. De tal forma que, mientras decides dar el salto, Ayub te aconseja lo siguiente. Identifica tus habilidades y pasiones. Así sabrás en qué debes empezar a trabajar. Investiga la demanda del mercado para tu idea. De esta forma, empezarás a conocer a tu audiencia. Enumera tus recursos y cómo conseguir los que te falten. Arranca con un presupuesto realista y trabaja a partir de ahí. Elabora un plan de negocios adecuado con los recursos que has conseguido. Aprende a afrontar rechazos y aprender de los fracasos. Convirtiendo tu costosa afición en un negocio. ¡Ah, qué maravilloso! La emocionante vida de los negocios, donde, si no te enfocas, terminarás con un pasatiempo costoso en lugar de con una empresa floreciente. ¿La regla de oro para evitar esto? Tus ingresos siempre deben superar tus gastos. Si no, estás jugando con fuego y con tu dinero. En este ambiente, tener control sobre tus costos es tan crucial como conseguir ventas. No sacrifiques la calidad, pero mantén un ojo en tu margen. ¿Y cómo mantener el ímpetu? La fórmula no es estática. Lo que funcionó ayer no necesariamente funcionará mañana. La innovación es clave. Imagina tener clientes tan comprometidos que siempre quieren regresar. Esa es la verdadera joya de la corona. Elías Ayub insiste en que uno de los factores más determinantes es el saber escuchar, ya sea a tus empleados, a tus clientes o incluso a tu competencia. Las respuestas a tus mayores problemas o desafíos a menudo vienen de las fuentes más inesperadas. El negocio es como un deporte. Imagina los ingresos como los puntos que marcas. También debes conocer bien las reglas y tu posición en el campo. Nunca dejes que los obstáculos te desanimen. Ten esto siempre en cuenta. No es el dinero o la idea millonaria lo que determina tu éxito, sino tu pasión, actitud y cómo gestionas las adversidades. La aptitud y la actitud. La primera es lo que sabes. La segunda es cómo enfrentas los desafíos. Ambas te llevan al éxito. Marco Antonio Slim. Para evitar degradar tu negocio a una afición costosa y en cambio consolidar una marca, debes definir su propósito. Debe resonar contigo y esto te llevará a encontrar una audiencia. Estudia a la competencia. No imites. Innova. Las ideas creativas son las más llamativas. Sea auténtico. La gente valora la autenticidad y honestidad sobre la perfección. Sorprende con tu experiencia. Cada interacción debe ser única. Tu carisma dejará una buena impresión en las personas con las que interactúas. Genera impacto positivo. No solo vendas. Marca una diferencia. Haz que los compradores se sientan animados a volver con descuentos exclusivos o ventajas por fidelidad. Los mandamientos del maestro negociador. En la travesía del mundo empresarial, la capacidad de negociar de manera efectiva es imprescindible. Si ambas partes no ganan, entonces la negociación no es exitosa. Es una filosofía, no solo una técnica. Este enfoque de ganar-ganar es la esencia de un buen negocio y además sienta las bases para futuras transacciones. Al seguir esta máxima, uno no solo asegura un trato, sino que también cultiva relaciones saludables con clientes y proveedores. Una de las inversiones más valiosas en este mundo. El proceso de negociación se divide en varias fases. 1. Preparación. Practica y automatiza conductas. 2. Exploración. Estudia las necesidades de tu contraparte. 3. Propuesta. Permite que tu contraparte actúe primero siempre que sea posible. De lo contrario, busca un punto medio. 4. Intercambio. Escucha antes para entender mejor qué ofrecer. 5. Cierre. Concreta el acuerdo con destreza y un apretón de manos. Es importante entender que negociamos constantemente en nuestra vida, ya sea con amigos, familiares o en situaciones profesionales. Uno de los aprendizajes más fundamentales proviene de las negociaciones domésticas, como las que ocurren dentro de la familia. Hay que destacar que no solo se trata de ser una persona amable y positiva. También es crucial no cerrar puentes. Es decir, mantener siempre abierta la posibilidad de volver a negociar. Al igual que en la vida, en los negocios no siempre ganas, pero lo esencial es no cerrar puertas y siempre buscar alternativas. La auténtica finalidad en una negociación es establecer relaciones y crear soluciones donde ambas partes se beneficien. La información es tu mejor recurso en cualquier negociación. Es decisivo estudiar a la otra parte y utilizar esa información para influir en los resultados. Además de lo que se dice verbalmente, también se debe interpretar el lenguaje corporal, ya que puede ofrecer pistas valiosas sobre las verdaderas intenciones y sentimientos del interlocutor, lo cual puede permitirte ajustar tu estrategia de negociación. Y si quieres mantener un lenguaje corporal que te haga ver responsable y preparado, siempre puedes intentar los siguientes pasos. 1. Mantente relajado y seguro. Si tu contraparte ve que no estás nervioso, sabrá que estás adecuadamente preparado. 2. No cruces tus brazos, o le dará la impresión de que no estás interesado en escucharle. 3. Refuerza tu discurso con gestos. Los gestos van de la mano del lenguaje corporal a la hora de transmitir un mensaje. 4. Nunca olvides sonreír. ¿A quién no le hace sentir seguro una agradable sonrisa amistosa? ¿Sabías que…? Se cree que en el año 3000 antes de Cristo, los sumerios ya practicaban técnicas de negociación al intercambiar productos, estableciendo las bases del comercio y las transacciones que conocemos hoy en día. Punto clave 5. Valores y batallas empresariales. La honestidad es esencial. Elías Ayub considera que, al final, solo la verdad perdura. Es necesario estar alerta en el mundo empresarial, pues no faltan quienes buscan aprovecharse o proponer atajos poco éticos. Estas acciones no solo amenazan el negocio, sino también la reputación, un activo invaluable. Para identificar a las personas honestas, Arturo ha desarrollado técnicas como hacer preguntas recurrentes para determinar si ha cambiado el discurso o las intenciones y observar expresiones corporales. La familia es la base de todo. Gracias al inmenso valor del apoyo emocional que ofrece, nos mantiene a flote, especialmente durante el desafiante camino del emprendimiento. Siempre va a representar una red de seguridad y guía para cuando más lo necesites. Asimismo, debes evitar a toda costa tener conflictos familiares por temas de dinero. El trabajo duro es la única ruta hacia el éxito. A diferencia de buscar atajos o fórmulas secretas de los nuevos gurús de Internet, el esfuerzo y dedicación constantes son imperativos. No hay sustituto para el trabajo arduo en la consecución de metas. Y aquellos que creen que van a conseguir todo lo que anhelan con solo trabajar tres horas al día, van a necesitar cambiar un poco sus expectativas. Además de mantener tus valores intactos, debes también cultivar la pasión, pues es el combustible de todo emprendedor. Sin ella, ningún proyecto alcanzará grandes alturas. Cuando alguien pregunta a Elías Ayub qué busca en un emprendedor para invertir en Shark Tank México, siempre destaca la pasión. Ya que un proyecto sin un líder apasionado tiene pocas posibilidades de triunfar. Apegarte a tus valores te guiará en las decisiones más difíciles, son la base sólida sobre la cual construir tu vida y negocio. Sin valores, trabajo duro y pasión, no es posible avanzar con éxito en los negocios y en la vida. Los que escogen caminos poco o nada éticos, tarde o temprano terminan cayendo. ¿Sabías que, en Shark Tank México, muchos espectadores desconocen que detrás de las cámaras, las negociaciones pueden durar horas, aunque en pantalla solo veamos unos minutos? Este formato permite a los emprendedores tener un profundo análisis de sus proyectos con los Sharks. Reinvención inesperada ¿Recuerdas esa sensación de cambio inminente cuando las noticias alarmantes de finales de 2019 comenzaron a llenar los titulares? Bueno, todos la tuvimos. De repente, la normalidad que conocíamos se evaporó con la llegada de la pandemia, dejándonos en un mundo ignoto. Durante toda su carrera, Elías se ha enfrentado a momentos críticos, pero este, este fue un giro inesperado. Y con todas las sorpresas y desafíos que trajo esta ola de acontecimientos, también vinieron las lecciones. Sobre los negocios, sobre la vida y, más profundamente, sobre sí mismo. No puedes combatir lo desconocido con herramientas del pasado. Afrontar retos, reinventarse y adaptarse es el verdadero corazón del emprendimiento. Entonces, ¿qué es lo que realmente importa? La felicidad personal. Independientemente de cuántos giros y vueltas tenga tu viaje empresarial, siempre debes mantener tus prioridades en orden. Y si alguna vez te encuentras perdido, busca a alguien que pueda guiarte, como un mentor que ya haya recorrido el camino, y que pueda ofrecerte palabras sabias. Porque todos necesitamos un poco de ayuda en algún momento. Por más cliché que se escuche, es cierto. No se puede resolver un problema que nunca te ha tocado resolver con las mismas soluciones de siempre. Arturo Elías Ayú. Un negocio es algo más que simplemente hacer dinero. Se trata de entusiasmo, de encontrar una idea o concepto que resuelva un problema real, y de sentirse orgulloso de lo que se ha creado. Aquellos que se adentran en el mundo empresarial solo por dinero o fama, a menudo se encuentran en un callejón sin salida. Especialmente cuando los tiempos se tornan difíciles. Si bien cada emprendedor tiene su propia historia y experiencia, hay principios universales que se aplican en todos los campos del negocio. Arturo Elías Ayú, con su enriquecedora trayectoria, nos ha proporcionado reflexiones perspicaces sobre el vasto mundo empresarial. Desde el principio, destaca la importancia de comprender cada aspecto de un negocio. No se trata simplemente de tener una idea y delegar tareas, sino de sumergirse por completo, entender y estar preparado. La relación con los clientes y la capacidad de escucha resultan esenciales. No solo son fundamentales para comprender sus necesidades y mejorar, sino que también brindan la oportunidad de identificar nuevas áreas de crecimiento y desarrollo. Y, aunque el mundo de los negocios es inherentemente competitivo, Ayú nos recuerda la importancia de la ética y la honestidad. Sin valores firmes, la reputación, una de las posesiones más valiosas en el mundo empresarial, puede desmoronarse rápidamente. A pesar de toda la preparación y de valores firmes, la vida puede lanzarnos desafíos inesperados, como la reciente pandemia. Estos momentos críticos son una prueba de resistencia y adaptabilidad. Requieren reinvención, cavilación y, a menudo, un retorno a lo que verdaderamente importa, la felicidad personal.